Estoy muy contenta, estoy encantada de compartir Cartel con Raquel y con Xavi. Y yo, a mí me gustaría hoy, yo no soy gamer, yo soy madre de una gamer, podría decir. Mi hija tiene 14 años y como mucho yo he jugado al Minecraft, que es el único juego que me ha gustado, ligéramos. Y lo que realmente a mí me interesa hoy hablar y compartir con vosotros es quizá la perspectiva un poco de género a la hora de hablar del derecho, de los derechos digitales. Y para acabar, de alguna manera, de visibilizar, una de las cosas que ha mencionado Raquel y a mí me llama muchísimo la atención y es también este alto grado de violencia que muchas mujeres gamers sufren. o se encuentran con ello. Entonces, creo que, bueno, lo que voy a intentar hacer es hacer un barrido de por qué es importante visibilizar los derechos digitales con perspectiva feminista y ir tocando algunas teclas que de alguna manera visibilicen esa vulneración de derechos que las mujeres en entornos digitales yo creo que sufren y creo que hay un retroceso. Yo estudié Derecho y yo soy de las tecnonaives, tecnopositivista, o sea, en el sentido de ser positiva, no soy tecnopesimista y me da mucha pena ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, iré muy rápido. Está claro que hoy Internet es la leche, vivimos vidas digitales, también ha mencionado Raquel y el hecho de estar en lockdown hace que todavía más. O sea, un minuto de Internet, esto lo saqué el otro día para tenerlo actualizado, un minuto de Internet es 41 millones de mensajes en el WhatsApp, son casi medio millón de vídeos vistos en horas, perdón, de Netflix. No sé, son datos impresionantes, el volumen, la gran presencia que tiene Internet, todos lo sabemos. Entonces, cuando hablamos de derechos digitales con perspectiva feminista, muchas veces se habla de eso, del derecho al acceso a Internet o el derecho a la inclusión para evitar la brecha digital que realmente existe. Eso que también se comentaba antes, el tener el derecho a acceder a Internet como un derecho fundamental, pues es una cosa que también se habla mucho. Y bueno, incluso la World Wide Web Foundation habla de, se inventa indicadores, se ha inventado indicadores para medir ese gap que hay en el acceso a Internet entre hombres y mujeres. Y he expuesto esto aquí porque sí me parece interesante este indicador de la accesibilidad a Internet, hay mucha gente que lo trata, pero creo que Tim Bernstein es el único que lo acierta. Es un valor, un index woman-centric. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer hoy es ir tocando algunos de los principios del Internet feminista, ¿vale? Para acabar de alguna manera de visibilizar cuál debería ser nuestra agenda. Yo ahora creo que estoy hablando más como un activista que desarrolla proyectos tecnológicos, comparte los servicios que hace Digital FEMS para precisamente crear masa crítica y crear información, crear productos, crear, yo creo que aparte de datos, información, visibilizar aspectos que sin una perspectiva feminista estos no se verían. Entonces, hemos hablado también del acceso a la información o al conocimiento y desde una perspectiva feminista pues también es muy importante cada vez conseguir más proyectos con una perspectiva de datos abierta, con una perspectiva de data feminine, si queréis llamarlo, o de datos con perspectiva de género. Nosotros inauguramos un canal que es abierto, es un repositorio de datos abiertos para que organizaciones con las que estamos ahora mismo hablando, sobre todo de Latinoamérica, puedan formar parte de este laboratorio, de este repositorio de datos abiertos con perspectiva de género. Todo esto lo digo porque al final, por ejemplo, si no conocéis a Caroline Criado-Pérez, es una activista investigadora que se dedica todo el día a, de alguna manera, raca, que raca, que raca, que raca, con la idea de generar información, datos, para no invisibilizarnos a las mujeres. Y que esto, cuanto más abierto esté, mejor porque más acceso a esta información y a este conocimiento existirá. Y así seguimos, y yo creo que esto es uno de los principios que mucha, o gran parte de los activistas y de las activistas feministas perseguimos. Acceso a información relevante, sobre todo si tiene que ver con información sexual, reproductiva, derechos vinculados a la salud, al aborto, etc. Pero la pregunta del millón es, bueno, está muy bien decir todo esto, pero ¿quién está realmente produciendo estas infraestructuras digitales para poder generar una masa crítica de mujeres que puedan ejercer sus derechos? Y no sé si sus liberales, sus derechos desde el punto de vista liberal, pero si desde el punto de vista humano, básico, ¿no? Si las niñas a partir de los cinco años se creen que son menos inteligentes, pues es muy probable que no sean capaces de entrar en procesos de producción de tecnología. Por lo tanto, también van a quedar cada vez más de lado, más aisladas, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de Barcelona porque es el caso que conozco más, pero la formación profesional tecnológica solo el 6% son mujeres. No es la universidad. En la universidad, en las carreras tecnológicas TIC, el 18% de las matrículas, o sea, es muy bajo y así es la misma tendencia en otros países, ¿no? Y os he puesto una gráfica, hay un vídeo que luego compartiré si queréis este PDF, donde se ve que en los años 70 y 80 se había llegado casi un 38% de matrículas y ha bajado 20 puntos. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando, no? Lo mismo con el trabajo, o sea, al final el entorno tecnológico hoy es un sitio que, bueno, también hay que ver qué tipo de tecnología se está haciendo, ¿eh? Pero que es un sector que genera mucho empleo, pero que las mujeres no están accediendo a ese tipo de empleo, ¿no? Y lo mismo, aunque sean empresas tecnológicas donde hay posibilidad de empleo, ni siquiera todas las mujeres que entran lo están haciendo como desarrolladoras, como productoras de tecnologías, sino que suele ser un porcentaje muy bajo, el 15%, ¿no? Entonces, también, esto es un principio feminista de Internet, tenemos que conseguir más masa crítica de producción tecnológica por parte de mujeres, ¿no? También potenciar esa idea de crear software sin que nadie chape, sin que nadie ejerza presión, ¿no? El open source survey que os he puesto aquí, que es de 2017, lo que nos viene a decir es que del 100% de los respondents de la encuesta, fijaros, solo el 3% son mujeres y el 1% se definió como no binarios, ¿no? Lo cual es muy indicativo de que, efectivamente, la tecnología, incluso el open source, donde se supone que hay unos valores más abiertos, más propensos a la inclusión, a la diversidad, etc., no se produce así. Ni tampoco podéis ver en GitHub este estudio tan polémico en su momento, ¿no? Que publicó el computer science journal, que decía que las contribuciones que hacían mujeres en donde no se identificaban por sus nombres como mujeres, tenían muchísimas menos requests, ¿vale? que las mujeres que sí publicaban con su nombre, dijéramos, de mujeres, ¿no? Lo cual venía, de alguna manera, a reafirmar esta visión que tienen muchos desarrolladores de que las mujeres no saben tanto, ¿no? Lo mismo a la hora de generar contenido en internet. O sea, las mujeres generan unos contenidos. Esta información la hemos sacado del World Wide Web Foundation también, o a la Wikipedia, de los 31 millones de visitas diarias que recibe la web de la Wikipedia, el contenido que hay relacionado con las mujeres es solo, fijaros, el 15% de las biografías, ¿no? Y el total de biografías que hay. O lo mismo con geochicas, que si no las conocéis, las mujeres dentro de la comunidad de OpenStreetMap, que, de alguna manera, trabajan para geolocalizar espacios vinculados también con una perspectiva de género, pues son solo el 2%, ¿no? Y aquí también más ejemplos de Kernel, de Debian, de GNU, donde realmente la presencia de mujeres es muy bajita, ¿no? Pues yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande por parte de todas y de todos en realmente conseguir mayor inclusión, mayores dosis de inclusión. Aquí también voy a guiñarle a Decidin. Hemos colaborado este año con la comunidad, para mí, OpenSource Tecnopolítica, de las más importantes que hay en el mundo, para conseguir políticas de paridad de género, que le hemos llamado paridad de código. Y hemos abierto becas y se han presentado la segunda edición del doble de mujeres y cada vez hay más públicos que están colaborando mujeres. Con lo cual, generar políticas o acciones de inclusión, pues yo creo que es, obviamente, un antes y un después nos está mostrando que sí. Entonces, el Internet feminista realmente está... Este comité te está comprometido a machacar esta lógica tecnológica capitalista y, desde luego, potenciar el OpenSource, ¿no? Lo mismo pasa con los movimientos que hay últimamente de economía digital feminista, ¿no? Creo que también es interesante pensar que hay un movimiento, y aquí ha hecho autobombo también de Dimos, porque hemos abierto una comunidad, o estamos abriendo una comunidad de economía digital feminista, ¿no? Que cuestione, de alguna manera, cuál es el negocio digital de siempre, que se ha llevado hasta ahora y que está, desde luego, con poca inclusión. Y, bueno, ¿qué caracterizaría a la economía digital feminista? La misión que tienen los proyectos, las integrantes, las prácticas, que podrían poner en práctica la redundancia versus las que todavía no hay. ¿Tiene la oportunidad de ser más cooperativista o trabajar más el procomún o va a seguir con esta lógica de economía de plataforma? Bueno, pues todo eso es algo que hoy sí está en boga de muchas investigadoras y que realmente también forma parte de uno de los principios del Internet feminista, ¿no? Crear alternativas a estas formas, a este Internet tan privatizado que, al final, nos viene a decir en este slide también cómo, ya lo decía Raquel también, ¿no? Internet es un espacio que es público, aunque realmente la infraestructura está privatizada, ¿no? ¿Quién genera las normas en Internet, las pautas de conducta, no? O sea, una red social que tiene 2.300 millones de personas hace lo que les sale, o sea, las normas obviamente las pone el gigante, las pone el que manda, el poderoso, y ahí es donde están ocurriendo hoy ataques violentos a muchos colectivos, entre ellos las personas de género no binario y muchas mujeres, y tampoco está pasando nada, ¿no? Hay, sin embargo, una cosa que sí me ha llamado la atención, y es que este año en el Internet Governance Forum, que es virtual, que justo está pasando estos días, sí se ha empezado a poner en la agenda política de este foro la presencia y la protección y la activación, de alguna manera, de políticas, ¿vale?, que pongan de relieve la necesidad que hay de visibilizar estas violencias y estas alteraciones a los derechos digitales, ¿no? Así que, bueno, si ya sabemos que Internet es un espacio político, o sea, también sabemos que es un espacio donde realmente el activismo feminista va a continuar sus luchas offline a online, pero con más intensidad y más fervor, porque es que lo que está pasando en este mundo digitalizado pone de relieve lo que ocurre en el mundo offline, pero no está tan visibilizado desde mi punto de vista, ¿no? A contra, o por contra, dijéramos, han aparecido movimientos como nunca, de potentes, ¿no? Y mirad lo que le pasó a la Electronic Foundation con el MeToo o la cantidad de millones, ¿no?, de miles, de miles, de miles de tweets explicando las violencias que han sufrido las mujeres, ¿no?, a través de hashtags, que es bastante espeluznante. Incluso la macroencuesta de violencia machista que ha publicado el Ministerio de Igualdad hace unas semanas, ya empieza a incluir el acoso online, no tanto la violencia, pero sí el acoso y el estalquerismo online como una actividad a traquear, ¿no? Y es una de las novedades que tiene el estudio. Entonces, bueno, ya se ha hablado bastante de la libertad de expresión, obviamente, y de cómo este, cuáles son los límites, etcétera, etcétera. Lo que sí ocurre es que, bueno, aquí he puesto algunos links, pero, bueno, hay hacks a los pezones de mujeres en las redes sociales, ¿no? Y hay hacks a realmente Medium, o sea, ¿qué sistemas de control puede tener una plataforma de publicación de artículos cuando hay, de repente, no sé cómo llamarlo, ¿no?, distorsionadores de las opiniones de mujeres, ¿no? A la Cristina, ahí a la mesa del nombre, pero, bueno, a la persona que he dicho antes aquí, que como soy medio disléxica, no me acuerdo y ahora voy a hacer rebobinar, si nos importa, ¿vale? A Caroline, que he criado Pérez, ¿vale? Le han boicoteado sus cuentas, una tía que tiene, bueno, que habla en la NHS de UK, o sea, una tía con, no sé, con una trayectoria, sigue siendo boicoteada constantemente en espacios digitales, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué tiene que pasar para que esta conducta, que no es individualizada, sino que ocurre una vez tras otra, se le ponga un poquito de remedio, porque es impresionante, ¿no? Bueno, la importancia de la privacidad y la anonomiata, ya lo hemos hablado también en otros lados, pero, bueno, lo que sí que está poniendo de relieve la tecnología, ¿vale? Y hay movimientos tecnopolíticos de ultraderecha que están utilizando herramientas para trackear mujeres pro-aborto, ¿no? O sea, con lo cual, con software intrusivo, bueno, es que a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, cómo mantener la privacidad y el anonimato, pues también es digno de pensarnos la agenda política de dicho problema. El tema de la pornografía, también desde el activismo feminista digital, se está tomando muy en serio, ¿no? El problema no es la pornografía, es el tipo de porno, ¿no? Que predomina, que es misógeno, que hay mucha gente, bueno, ya sabemos que el 30% del tráfico de internet es porno, por lo tanto, negarla mayor no tiene ningún sentido. Lo que ocurre que, lejos de regular o extra regular, yo creo que lo que no podemos enviar es que hay links directos entre el consumo, el aumento de consumo de porno en la edad anterior y la tipología de pornografía que hay. No sé si tendría que, a ver, esto que no se grave, pero no sé si tendría que haber subvenciones para hacer otro tipo de porno, pero desde luego que este tipo de porno, donde hay una actitud violenta, etcétera, etcétera, no está directamente relacionado y el internet feminista reivindica que algo se va a hacer. Incluso el Internet Governance Forum está hablando de esto en el draft que va a intentar estandarizar y visibilizar realmente el problema que tiene. Otra cosa muy importante y muy grave es que también en la macroencuesta de violencia machista que ha publicado el Ministerio de Igualdad de España hace esas cuatro o cinco semanas, está hablando de que el 12% de las violaciones las lleva a cabo más de una persona, con lo cual también esto debería de darnos de qué pensar. Y todo esto, en el fondo, son manifestaciones diferentes de lo que al final hay aquí, que es la violencia online, que es una problemática que está creciendo sin parar y que en el entorno gamer yo estoy horrorizada. O sea, estoy horrorizada porque no entiendo. Hay las compañeras de Femdebs que nos pueden explicar mil millones de casos y lo que sí que creo que hay una cosa que está pasando en el activismo feminista digital hoy es la capacidad que están teniendo muchas colectivas en conectarse y compartir un montón de recursos. Aquí yo os he compartido, esta presentación tiene links, como he dicho antes, y me gustaría que Luca la pudiera compartir y abrirse con los demás porque me parece que aquí hay un montón de recursos recopilados para que todo este entorno, sobre todo gamer, pueda tener herramientas y recursos de autodefensa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar ante estas actitudes? Porque esto no puede ser. Y bueno, todos estos principios que os he dicho y algún otro que más falta por aquí forman parte del Pemines Principles of the Internet, que para mí son un referente. Creo que es un intento, es el primer intento consensuado, serio, que creo que ha tenido un impacto importante en el activismo digital y que de alguna manera marca esta agenda política que deberíamos de marcarnos entre todas. Y no sé si, ahora no nos va a dar tiempo, pero desde luego que desde mi punto de vista humilde creo que realmente nos hace falta un modelo de regulación, no sé si llamarlo también autorregulación. Creo que tiene que haber más intervención pública, no para que lo público sea el vigilante, pero sí para establecer unas nuevas normas, porque en el mundo offline existen unas normas que más o menos se cumplan, hay un consenso social, hay un contrato social que desde mi punto de vista en Internet no está teniendo lugar y hay que activar políticas públicas. Aprovecho para decir que, por ejemplo, también el Ayuntamiento de Barcelona está empezando a tomarse en serio el tema de la presencia en entornos tecnológicos de la mujer, entornos tecnológicos que potencian la soberanía tecnológica y creo que es un ejemplo a seguir. Los próximos meses saldrá una medida de gobierno al respecto y me callo ya. Muchas gracias por escuchar mi rollo. No sé si ha servido de algo, pero espero que sí. Y nada, gracias tanto.